Yo les he preparado un pequeño reportaje acerca de cómo se veían los famosos antes de tener toda esta notoriedad. Vamos a ver el antes y después de sus famosos aquí en versión original este domingo, aquí en vivo. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo el antes de la fama de algunos de tus artistas favoritos. Así comenzamos. El rey de la bachata, Romeo Santos. A través del tiempo, este destacado artista de fama mundial ha tenido un avance notorio en su imagen. Romeo Santos, en su antes de la fama. Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por su nombre artístico Bad Bunny. Este artista puertorriqueño ha tenido uno de los avances más notorios a través del tiempo. Esta bella niña es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, pero hoy la conocemos como Nati Natasha. A lo largo del tiempo ha sido cuestionada por los cambios de imagen. Ha recibido críticas, pues según muchos ha abusado de las cirugías plásticas. ¿Reconocen a este jovencito? Sí, ese mismo es Maluma. Uno de los símbolos sexuales en la actualidad. Y miren cómo el tiempo jugó a su favor. El Maluma que hoy conocemos se cuida bastante su imagen, tanto en el físico como también en la ropa que usa. Esta inocente y bella niña ha tenido diferentes cambios de imagen a lo largo del tiempo. Es Shakira. Lo ha probado todo, desde pelo negro, rubio, rojo, castaño. Shakira lo ha probado todo. Por eso ha sido una de las figuras con más cambios de imagen en toda su historia musical. Y ahora quiero que analicen esta foto. ¿Reconocen a este joven? Pues aunque usted no lo crea, él es Nicky Jam. Nicky ha admitido que hace un tiempo tuvo que enfrentar la obesidad y también problemas con el alcohol y las drogas. Así vemos el avance de Nicky Jam. Carolina Giraldo Navarro. Esa jovencita es hoy conocida como Karol G. Muchos entienden que ha sufrido un cambio drástico de imagen gracias supuestamente a cirugías. ¿Y ustedes qué piensan? Ahora continuamos con más artistas. Y llega el turno del negrito ojos claros Ozuna. ¿Reconocen a este joven? Bien diferente a lo que hoy conocemos, pues él es Ozuna. Anuel AA. El cambio es notorio. Hace unos años lucía muy diferente a lo que hoy conocemos. Anuel. Tego Calderón. Tego Calderón. Wisin y Yandel. Arcángel. Dari Yanqui. Héctor el father y Tito el bambino. Don Omar. Farruko. Farruko. El tiempo trae consigo cambios. Y así fue para Prince Royce. Ha ido madurando y así se ve en la actualidad. Mozar Lapara. Mozar Lapara. Chedi García. Fernando Villalona. Los hermanos Rosario. Hasta aquí este antes y después de la fama de algunos de tus artistas favoritos en un informe especial por Moisés Salcé. Chedi García. Chedi García. Chedi García. Chedi García.